Para la posteridad. Eh, aquí arriba. Despacio. Ten cuidado. Estoy bien. Lo tengo. Nos vemos arriba. ¡Eh! Hola. Nate, el camión de Shoreline sigue ahí. Ya lo veo. Mantén los ojos bien abiertos, ¿eh? No. Más cañones, como en la mansión de ti. Supongo que el veneno es más fuerte que el cañón. ¿Qué? Ya sabes. Como acabó envenenado, ya ha sido malísimo. Lo siento. Pues sí, la verdad. Y es oficial. Estamos en la casa de Henry Avery. linedjo. No, fui yo. ¡Miren! ¡Miren! ¿Qué ostentoso es todo aquí? ¿Por qué no mató a Thomas Tew? ¿Era su mano derecha o algo parecido? Sí, exactamente. ¿Te imaginas tener que recibir órdenes de un psicópata paranoide? Me recuerda a mi primer empleo. ¿Con aquel productor de televisión? No, con el gerente de Macho Nacho. ¿Trabajaste en un Macho Nacho? Fue en el instituto. ¿Llevabas uno de aquellos gorros? El tema es que mi jefe era un psicópata paranoide. Era gerente de un Macho Nacho. Ten cuidado, ¿vale? Mira, Shoreline se ha trincherado en la entrada. Y ha dejado un buen montón de huellas sobre el barro. Veamos a dónde fueron. ¿Y dónde está la gente de Shoreline? Sí, a estas alturas ya tendríamos que haberlos visto. Ya, como si se hubieran desvanecido. ¿No pensarás que son fantasmas de piratas? No bromees con eso. Elena, mira esto. Unas huellas cruzan esta puerta. Mierda, está bloqueada por el otro lado. Lo cual solo tendría sentido si... Hubieran encontrado algo. A ver, ayúdame a empujar aquí. Sí. Mierda, Shoreline! Tú puedes ver! ¡Nuestro os iré! ¡Nuestro os iré! ¡Suscríbete! 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 ¡A esta no te vas a limpiar! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Manténlo ahí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me encontré! ¡No, no, no! ¡Nake, izquierda! Dios... ¿Estás bien? Sí. Nos estaban esperando escondidos. Ya. Vale, vamos a abrir la puerta. A ver qué es lo que no querían que encontrásemos. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Vale, vamos allá. ¿Lista? Muy buenas. ¿Qué pasa? Es una carta. Firmada por Avery. ¿De veras? ¡Léela! Mis leales súbditos, ahora que se pone el sol sobre nuestro glorioso paraíso, debemos preservar sus riquezas. Ese traidor de Tew conoce nuestros secretos. Y sin pausa, destruir la presa, limpiar Nueva Devon. Vamos allá. Ajá. Y llevar mi tesoro hasta mi nave por el pasadizo. Tew y Avery se traicionaron. ¿En serio te sorprende? No, supongo que no. Aquí tienes. Gracias. Busquemos ese pasadizo. Busquemos ese pasadizo. Jose Mondo. No hay más huellas, se terminan aquí. Vale, ¿y a dónde fueron? Fantasmas de piratas. Echemos un vistazo. Es el mechero de Sam. ¿Se le ha caído? Sí, a propósito. Lo que buscamos, sea lo que sea, tiene que andar por aquí cerca. Tiene que haber otra forma de salir. Puede que el pasillo que mencionaba ahí vería en su carta. Pero ahí el interruptor. Nate. Sí. ¿Has encontrado algo? Eso creo. Qué bien que lo encontrasen por nosotros. ¿Cómo lo has hecho? Hay una huella ensacrentada donde debería estar libertaria. Y apretado. Estupendo. Y apretado. Sí. Sí. Gracias. Es increíble. ¿Qué? ¿Qué tienes ahí? Una copia de la orden de detención británica contra Avery. Parece que se enorgullecía de ser el hombre más buscado del mundo. La carta decía que Avery estaba trasladando el tesoro a su pacto. Sí. ¿Tú crees que el tesoro sería ahí? Pues... Ah. Creo que eso ya no importa. Vamos allá. Mucho cuidado, Neck. ¿La cabeza? Sí. Parece que Avery se construyó una cueva del pánico. ¿Hasta dónde llegará? Mierda. Vamos a descubrirlo. Esto no parece muy estable. Sí. Derrumbamiento. Mira, huellas frescas. Habrán venido por aquí. Es un montón de huellas. Vamos con calma. Mierda. Mierda. Ya. Ya. ¿Qué coño ha sido eso? Seguro que es la gente de Nadine. Usan dinamita a la mínima. Hay que ser cretino para usarla aquí dentro. Sí, son bastante cretinos. Oh, oh. ¿Has traído pilas de sobra? Sí, sí. Pero están en el fondo del océano. No pregunto. Mejor que no. ¡Vamos! Allá vamos. ¡Eh, eh! Espera. Así que... ¿Es una trampa mortal? Pues... Sí. Pero Sam y los otros consiguieron cruzarla. Debemos repetir lo que hicieron. Bueno, no estaría tan mal si no crujiera tanto. Tú no vayas donde no haya huellas. ¿Qué? Estoy un poco preocupado con lo de no saltar por los aires. Y nos libramos. Elena, mira. Aquí se acaban las huellas. Habrán pasado y se habrá desplomado tras ellos. Eh, solo tengo que quitar esto del medio. Sí. Ah, habrá que buscar otro camino. Aguanta un poquito más. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Maldición! Eh, ¿aún tienes el mechero de Sam? Sí. Buena idea. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Está gastado. Claro. Fumaba como una chimenea de barco. Tranquilo. He traído cerillas. ¿De verdad? Claro. Vamos allá. Lo siento. Au, con mi cabeza. Anda. Por aquí. Au, me he tropezado. Au, maldita sea. Por aquí. Gracias, menos mal que estabas preparada. De ti me iba a fiar. Vamos a ver cómo seguimos. Qué iluminación romántica, ¿eh? Vaya idea tienes del romanticismo. Ya te digo. Te digo. ¡Gracias! Nate, eh, es por aquí. Nate, mira, hay una abertura ahí arriba. ¿Me ayudas? Vamos. Vale, vamos allá. Bien, arriba. Bien, gracias. Cuida tu cabeza. Sí. Cuidado. ¿Qué demonios es esto? Esto da miedo. Las manos que me robaron. Vaya, en este punto ahí Berini simulaba este recuerdo. No me gusta este sitio. A mí tampoco. Salgamos de aquí. Sin salida. Ay, mira. Haberis se dejó unos patíbulos. ¿Patíbulos? ¿Qué? Se dice patíbulos. ¿Estás segura? Sí. Mira tú la listilla. Patíbulos. ¿Eso es una momia? Patíbulos. ¿Estás bien? Sí, creo que sí. ¿Qué ha sido eso? Trampa. Berini se emperraba en que no pasará nadie. Mira dónde pisas. ¿Yo? Eres tú quien lo ha pisado. Pues, mira dónde piso. Oh, joder. ¡Baldita sea! ¿Estás bien? De momento va bien. Yo me apartaría un poco. Sí. ¡Baldita sea! ¡Baldita sea! ¿Estás bien? Sí. Bueno, ya sabemos qué provocó la explosión de antes. Sí, no me extraña que tantas partes del pasadizo se derrumbaran. Eh, Neil, he encontrado un atajo. ¿Cómo sabes que es un atajo? Intentaba ser optimista. Oh, vale. Dios. Esta cámara también la decoró a Ivory. Unos móviles humanos. Ah, mierda, más momias. No explotéis, ¿vale? Tú, tú, tú... Dios, ¿qué acabo de decir? ¡Glavos de Cristo! Respirar esto no puede ser sano. Nate, ¿estás bien? ¡Bien! Pero ojalá tuviera tapones para los... ¿Estoy gritando? Nate, cuidado. Sí. Y Ivory se nos ha puesto egipcio. Pero esta momificación no fue, ya sabes, voluntaria. Bueno, retomamos el rastro. Las huellas van por aquí. Prepárate para pelear. Siempre lo estoy. Espera eso. ¿Iba a por mí? No, ¿quieres calmarte? ¡Cálmate tú! Supongo que no estaban prestando atención. No hay rastro de sal. Lo encontraremos. Lo encontraremos. No hay rastro de sal. Elena, al suelo. Están aquí. Está grabado. ¡Imbésiles, pretendéis echar esto abajo! ¡Fuo! ¡Gracias! 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 Perdona... ¿Hola? Un tipo de llave... ¿Qué es esa nota? ¡Oh, vale! Es una nota de Tiu a sus hombres... Podemos usar la llave para salir. Eso está bien. Hay unos símbolos atrás. Bueno, pues a buscar la cerratura. Oh, tío. ¡Oh, mierda! ¡Ah, estoy bien! ¡Oh, mierda! ¡Ah, estoy bien! ¡Ah! 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 Tío indicaba a sus hombres cómo superar las trampas. ¡Ah! 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 Es un buen comienzo. Tú sígueme a mí, ¿vale? Ten cuidado. Siempre tengo cuidado. Dice que él ha disparado todas las bombas momia del lugar. Sí, bueno, ya sabes, no es que tenga mucha experiencia en bombas momia. Gracias. 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 De momento, bien. Sí, toquemos madera. Mejor no, podría explotar. Sí, claro. ¡No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! ¿Lo ves? Bueno, al menos no hemos volado por los aires Mierda, me habrás traído un cuchillo por un casual, ¿no? No Pero ese tiene una espada Anda, ayúdame a balancear esto ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Nate, rápido! ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡No te digo! ¡Mueve el culo! ¡Vamos! ¡Levanta! Gracias, Capitán Avery. Como en los viejos tiempos, ¿eh? ¿Elena? ¡Elena! ¡Eh! ¡Eh! ¡Elena! ¡Vamos! ¡Mi héroe! ¡Ah, no! ¡No empieces! ¡No! ¡No es gracioso! ¡Oh! ¡Tú lo hiciste mucho peor! ¡Dios! ¡Casi me da un maldito infarto! Déjame escucharlo. ¿A mí me suena bien? ¡Ah! ¿Te das cuenta de que ahora estamos en paz por todo lo que te he hecho, verdad? Sí, hasta la última cosa. No, ni de coña. ¡Dios! Estás hasta arriba de barro. No sé si sabes que tienes una idea muy rara de lo que es romántico. Sí. Puede que ya me lo hayan comentado antes. Buena charla. Buena charla. Buena charla. ¿Eso es... un galeón? Sí, desde luego lo parece. Buenas tardes. Buenas tardes. Gusta.